¿Qué pasa si se viene un nuevo año electoral? ¿Qué pasa si se viene un nuevo año electoral y quiero saber si usted está a favor de las PASOS sí o PASOS no? ¿Puedo pasar la pregunta? Una incertidumbre tremenda y una gran angustia lo que estamos viviendo. Así que con eso te contesto todo. Muchísimas gracias. Que cambie esto porque no da para más. ¿Elecciones PASOS sí o PASOS no? PASOS sí. ¿Usted está de acuerdo? Yo estoy de acuerdo con las PASOS. ¿Usted señora? Estoy de acuerdo con las PASOS. ¿Usted está a favor de las elecciones PASOS sí o no? Y no porque dice que estamos mal en el país, entonces es mucho el gasto que hace. Estamos tan mal los jubilados que el presidente se olvidó de los abuelos. Lamentablemente. ¿Está enterada de que pidieron que se suspendan para poder invertir en salud y en educación? Ahora no, realmente no ando viendo televisión porque ya me colmaron, porque todo lo único que sabe es hacer críticas. Y ya no vamos con las críticas, el pasado, el presente. Hay que mirar adelante y seguir y hacer lo que tenemos que hacer y listo. Pensar en los abuelos, en el trabajo para los jóvenes, la salud y la seguridad.